¿Por qué no hubo fuegos artificiales y confeti cuando los cremas ganaron la Liga CONCACAF? La Liga CONCACAF tuvo seis ediciones del 2017 al 2022. Dentro de los campeones se encuentra Olimpia, quien la ganó en dos ocasiones, Herediano, Zapriza y Alacuelense de Costa Rica y Comunicaciones de Guatemala. Dentro de todas las celebraciones, la organización por parte de CONCACAF tiró la casa por la ventana con confeti y fuegos artificiales menos en una. Y esta fue en 2021 cuando Comunicaciones ganó el campeonato en el Estadio Doroteo Pomuch Flores. ¿Cuál fue la razón? El rechazo por parte de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG, quien no le permitió a la confederación hacer la gran celebración. Es por ello que a pesar de que habían pasado 17 años desde el último campeonato internacional por parte de un club guatemalteco, la celebración por parte de Comunicaciones fue discreta por parte de la organización.